Youtube anda rebalde, los videos no te avisa Si te suscribiste, activa la campanita Notificaciones, dale click a guardar Todos mis videos nunca te perderás Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sonrisas estarán siempre presentes Digo, existe que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá ¡Juego! ¡Ajá! ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a... Un juego de la re contra re mil hostias Bienvenidos a... Este juego que es fantástico Bienvenidos a... Al juego de la re... ¡P*** que te parió! Bienvenidos a... ¡GunGunBees, fachas! ¡Nooo! Bienvenidos a... Siempre lo dice para el orto Ah, sí, GunBees creo ¿Por qué siempre está...? GunGunBees, fachas, eh Lo que no sé, porque siempre me salió el GunGunBee Y es como que algo que me quedó ahí, un chip Y lo peor es que siempre lo está... Lo corrijo, lo corrijo, lo corrijo, lo corrijo No, pero para él es GunGunBee ¡Ah, el GunGun! ¡El GunGunBee! 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 Bueno Vamos a hacer una partida Y vamos a ver si Jorge gana alguna partidilla Por lo menos dos Tu meta Tu meta es ganar dos nomás Puedo ganar más Pero vamos a ver hasta la meta de dos O sea No me voy a detener en los dos Voy a seguir Con ganar dos me refiero a matarme las tres veces Ah, o sea seis Tengo que matarte seis Sí, sí, es matarme seis Pero Es ganar dos ¿Entendés? ¿Captaste? ¿Entendiste? Tu mente lo comprendió Perfecto Eso es así Nada más acordate que muchas veces hay suicidios En este juego hay muchos suicidios Así que vamos nomás Quité esta vez el modo random Cosa de que va a ir todos los mapas de corrido Ah, ok Así que vamos a ver ¿Qué es lo que nos toca? Me gusta mucho el cambio gráfico la verdad ¡Hola! Así arrancamos los... Así arrancamos Pará, pará, pará Vamos a ver Aguanta, aguanta, aguanta Uy, mira como se colvo el mío Bueno, sí, pero aguanta ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? No te quiero pegar Porque quiero ver el tema este de correr Porque dice que si saltás Ah, mira Si saltás corres Si vas caminando Y saltando Corres Mira, mira yo como me arrastro Ja, ja Mira Mira, ves Vas caminando Y después corres Mira esto por ejemplo Yo no lo sabía Después había uno que decía Que te podés ir trepando Sí Pero en este no Porque Una mano O como Una mano Otra mano Pero sin necesidad de saltar Pero no sé cómo No sabes chabón Bueno, vení acá Vení, yo te voy a enseñar Ah, bueno Vení, vení Enseñame Enseñame Lo peor es que mantiene La tecla La tecla Eso de la gama ¡Viene ahí mi loquito! Te voy contando Que no vas a durar para siempre Porque se cansa los chabones No, este no se cansa nunca No, bueno, está bien Te pego en la mano Listo, te pego en la mano No, el amanito mi negro ¡Oh! Voy, voy Voy, voy Voy, voy ¿Vos sabés que una vez Me mandaron Me decían chip Algunos truquitos Para el gang energies Pero yo me olvidé ¿Para qué? El gang巳 Me olvidé Ok Te empujo el vacío ¡Oh! Viste chabón Esa vuelta mortadede No Primera vez que lo vemos Ahí en el suelo Sí, porque antes Antes Siempre, claro Como uno quedaba arriba La cámara se queda, va, arriba Exacto, muy bien Ok, ¿para qué muestras el puntaje? Y por qué siempre el mío me muestra mirando para el otro lado Y por qué estos ojos son más despistados que la mierda No tiene nada que ver a dónde estén mirando Si simplemente haces así y ya está No, no, no No, no, si está mirando para otro lado es trampa El juego está confiando en contra mía Vamos a ver, vamos a ver para dónde está mirando Ah, ahora el rey Ah, yo estoy mirando para atrás, por Dios ¡Desventaja pura! ¡Desventaja pura, mi negro! Mirá, chabón, cómo di vuelta Soy un acróbata, mirá ¡Soy un acróbata! En serio ¿En qué momento se rompían esas cosas? No sé, chabón, ahora se rompen Ahora de repente se rompen Ok, ya tenemos algo para tener en cuenta Esas cosas ahora se rompen Pero por el peso, me parece ¡Ay, Dios! Estoy de espalda, desventaja pura No, por Dios, voy a perder Tíate la mano Toma Esta desventaja no es justa Eso ¡Uy! ¡No! ¡Ay, Jesucristo! ¿Te diste cuenta de que no quedaste solito? ¿Cómo? Caíste de cuello y hiciste ¡CRAC! Ah, me... Uh, este es el de la... El que va girando Sí Trata de no apretar todos los botones A ver, a ver, a ver A ver, pega Espera, alejémonos Alejémonos y vamos a ver cómo hacer los controles Alejate, alejate Ok, ahí Vamos Da, da puñetazos 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 Ahí está Puñetazos ¡PUñetazos! Puñetazos Estás retrasado Es así Ok El chabón estaba así Bueno, pero también pega, ¿o no? ¡De un brazo! Saltar Saltar A ver, saltar y dar cabezazo Yo soy un espejo tuyo, facho Pero lo estás haciendo para el orto ¿Qué espejo mío ni qué espejo mío? ¡No me insulté así! Sí Cabeza Sí, sí Cabeza Y cabeza se va a caer ¡Eh! Te respasamos el dirigible Nos caemos arriba de una... Tengo que estar más concentrado Yo intento enseñarles, juro ¡Desventaja pura! Les juro Intento enseñarles Yo lo intento Les explico las teclas Una y otra Y otra y otra vez Pero no hay forma No hay forma No sé cómo hace No sé cómo hace Es una habilidad Para no aprender Para no entender Es la habilidad que tiene Jorge No, no entender No aprender Que te explique las cosas Que... Estás jugando las cartas Uh, de ventaja pura para vos De ventaja pura para vos Facha Es mostrarle las cartas en el poker Y pierde Le mostrá las cartas en el poker Y pierde Hasta ese nivel, chabón Soltame, chabón Cuando estemos volando Soltame Sí, claro Soltame A veces Vola para arriba Ya llevo Ah, volar Vola para arriba ¿Para dónde hago volar? ¿Para abajo? Otra desventaja, eh Siempre la desventaja, ¿no? Alta desventaja Ahí tenés tu desventaja Tomá Desventaja No, soltame la mano, marica Casi, casi Casi, casi Diste cuenta que las líneas esas Que es el dirigible Solo de que está Transparente Para que lo podamos ver Y toda esa historia, ¿no? Te lo dije hace unos segundos Ah, bueno Desventaja pura, eh O estaba atrás tuyo No se vale Tramposo Ah, el juego está en contra mí No, pero si así vamos Tirando siempre Nunca vamos a ganar acá en este Bueno, vamos a tener que jugar A la manera de TheGamer Trataré matar solamente dos veces más Así que llegó el momento Ya el momento de que Te frustres mucho Bueno, vení 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 Vení, saltate Ah Es siempre lo mismo Facha, vos el que me agarra ¿Qué quieres? Es que vos Vos podés hacer muchas cosas Muchos, muchos movimientos Pero es lo que hay que hacer Saltar, 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 saltar O ya me saltas, saltas, saltas Y te doy el precipicio Nos vamos a caer los dos Ok Mira, mira Te agarro Salto, salto, salto Este precipicio Mira, mira Mira como salta este precipicio ¿Ve? ¿Ve? Hoy nos caímos de vuelta ¿Por qué será que nos caemos siempre? Si te agarro No te vayas saltando el precipicio Pelotudo Por lo menos intentas aparte No sé Hace algo Pero si te tiraba el precipicio Yo voy a usar la estrategia Facha, mira Ahora, mira Oso 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 Guarda que empezaste con desventaja Guau, guau, guau Deventaja porque estabas de espalda ¿No? Uy, chavo ¿Por qué entiendes? Ahí te dan ahí, hijo de puta No, 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 no Sí, al fin Dale Que quiero salir de este mierda Que cada vez que te agarro Empezás a saltar como loco Ese precipicio No los precipicios No No, empieza con desventaja No, no Réplica Mira, yo te estoy pegando Me quiero ir Te estoy pegando, mira Te estoy pegando O sea, si vos sos el que me No me estás pegando Me estás agarrando Cuando te podrías agarrar El dirigible y saltar O sea Me estás agarrando, ¿no? Te podés soltar Agarrate el dirigible Y empezás a saltar Y subir de vuelta Dios Quiero que se termine ya Este malito nivel Del infierno Para Voy a subir Voy a subir Ok, listo Voy a subir Porque te voy a ganar En buena ley Voy a ganarte En buena ley Bueno Vas a ganarme En buena ley Oh, mira ¿Dónde quedaste? Oh, genial Oh, viste Me había dado por vencido Tomá Yo te había dado por vencido Mira si gano Mira si gano Mira si gano Mira si gano Estás con todas las Con todas las de ganar, ¿no? De hecho Me puedo quedar así Y hacer así Mira Recuerda que tenés un tiempo Para agarrarte Después te caes Ahí Te veo tu cabecita Listo Estás agarrado Vamos a hacer así Dejá de joder Anda Bújate Dejá de jugar Al juego Dejá de jugar Dejá de jugar Y hacerme que me caiga Tramposo Vamos a ver Que toca ahora Por favor El de la ruleta No, no Pero que de la ruleta Se te cae ganando Bueno, vení 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 Vení, vení Llorón Vení, vení Vení, llorón Él se queda quieto Y vení, llorón Me encanta Vení, vení Oh, y otra vez Muy bien Así me gusta Bien, bien El mío no sabe nadar Por eso hace un día Dijimos que por lo menos Tengo que ganar Dos al logo Pero Está un poquito complicado Nada complicada, ¿no? 200 millones de drought Tuvimos ahí La puta madre Y lo parió Todo porque el señor Cuando le agarraba Le empezaba a saltar Al precipicio Ay, no, no, no No, no, no Bien, dale Festejá, festejá Entraste al agua Vamos los pibes Alto clavado Antes que saltaba Arriba el coci El clavado Que se pegó Bien Bien Esta tiene que ser Por el favor Por favor Una Una Vos no Vos te quedás agarrado a mí No, no me voy a agarrar a mí Lo gracioso es que siempre estás con la X apretada Y yo nunca estoy con la X apretada Pero vos la mantenés apretada por inercia Ya para estar siempre agarrado a mí Vení Vení ¿Qué agarrado a mí? Tomá Tomá ¿Ves? La tenés apretada por inercia Por inercia y apretá la Y No, no, no Y la Y es para lanzarlo ¿Qué pasó ahí? Decidiste que teníamos que morir los dos En vez de haberte frenado No, me agarraste Me agarraste Sí, sí, frenado Frenado cuando la cosa se está lleno para abajo Y me voy resbalando Sí, ya freno Que bobazo que soy Que bobingo que soy Bueno, hasta que lo admite por lo menos Ah, bueno, esa No, decime que Mira si ganó Es pura estrategia, facha ¿Puera estrategia, facha? Guarda que empiecen con los truquitos mía, eh ¿Querés que empiecen con mis truquitos? Yo te voy a ver Vení estratégicamente estrategia, facha Dale, facha, dale, facha Vení, vení, vení Manita, dale, marita, llorón Estrategia, facha No se vale utilizar la estrategia del otro, facha Lo peor es que a mí sí me funciona la estrategia, facha Ah, este es el que se abre No nos pegamos en este, espere Veamos quién tiene suerte Porque acá es cuestión de suerte De ver cuál cae Uy, casi caigo Ay, mi amor Ah, pero la cambiaron un montón Si te podés quedar caminando para allá Lo mismo no perdés nunca Caete, pibe Ahí está, bien Ahí No, 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 no Levántate No No, no Ay, qué maní Qué desgraciado que cayó Hola Qué pesada esta pantalla La tienen que sacar Facha, te está avisando Que vas ganando Tres pesada Te molesta Antidactamente te decía 1 a 0 No, no, no No, no No, no No, no No Decí que nos pasó Que pasaron los dos Porque si no Iba a perder seguro Jodeme, jodeme Que si no pasábamos los dos Perdías No Ay, me expliqué mal No me importa No me estuve explicar Básicamente dijiste Solte que nos caímos los dos Porque si caímos yo solo Perdía O sea Ay, la, la Estuve a pum No es mal que nos morimos los dos Porque si solamente me moría yo Iba a perder Y vos ibas a ganar Qué suerte, ¿no? No dije eso, facha Lo dije ¿Qué te tengo que estar Comentarios para YouTube Profesional Chicos De un gamer Rupert, bro Vamos No, no, no Soltame ¿Por qué no me soltas, chabón? Vos soy que me agarras pelotón ¡Pero y griega agarrás! Yo nunca en ningún momento Estoy apretando la puta y griega Uh Mira, mira, mira No sabés ni cuál es la y La puta madre Vamos todavía El shocker Listo, facha Listo, facha Me empecé a agarrar bien los controles No me agarré No me agarré O sea, si mantenés apretado También le agarrás Y si hacía así Lo levantás Toma, toma Si mantenés apretado Uno de los dos Cualquiera de los dos Lo mantenés agarrado No, si hago así No, las pelotas Estás Eso haces Bueno, hagamos una cosa No me agarres Ni me pegues Déjame que yo Te metices con el ambiente Déjame que yo pierda sol Vení, vení, Llorón Vení, vení No, no te puedo creer Cobrón Si me hubiera quedado aquí Te ha pasado eso Que bobaso Yo utilizo este tío Que fue hecho Dale, es verdad Caímos en la trampa Fachis Me toca a mí Dale, Llorón Dale, vení, Llorón Dale, Mariquis Mariquitas Ay, viene Llorón Toma, vení Toma, toma 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 En serio Otro En serio Otro No Está asustado el pibito Tengo muchísimo miedo El corazón Me agasta miel por ahora Tranquil No, en serio Tengo miedo Vení, vení Chica de nalga Eso es mi insulto Para vos Ven No, no, no Otra vez El pibito Lo noqueo Pero no Me falta la última parte Facha Toma Toma Tenés suerte Para noquear Pero para ganar Lo que viene siendo No Lo peor es que no te podés Agarrar eso Intente bien Misionemente Debes agarrarme Esa mierda Y no se puede Tapar hijo Este parchido De barrio De ¿Quién somos? El típico El típico Boca river Tallere belgrano Facha Yo soy Tallere Y vos sos belgrano Lamentablemente Bien Levantate Bien ¡Ahí está! Te caíte Te caíte Facha No Lo único que faltaría No Gané 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 Faltaría No ¿Qué cosa? Facha Hice una Te falta otra Para cumplir el Mira Este lo cambiaron Por completo Te aparece Un nivel nuevo Sí Porque los cositos No eran Dejame Dejame No me pegué Basta Chao Basta Basta Tramposo Dejá pegar Andate por otro lado Andá por otro lado Pero otra persona ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si hay tanta gente Me encanta Me encanta Las mejoras que hicieron En el escenario Este era todo vacío ¿Y ahora? Ah mamita Dale llorón Para, para Que ahora se mueve Bien Ahí está Dale llorón 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 Dale llorón Disculpame Facha Ahora vos vas a ser El que va a tener que bajar ¿Por qué? Porque yo estoy agarrado De la puerta No pará Yo estoy cansado Dale Facha No estoy Estoy meditando A un indio Oche no puedo ver el mío Le estoy hablando A mi dios Cerdo sangrante Listo Ah no jodamos No jodamos Si no podía ver Ni mi jugador Por esto Tenés un tiempo Antes de caerte Ya se Pero que querés Que inventar Si el otro Igual no perdiste Que querés que haga Que me tire como Pilotudo Cuando ya perdiste Si hace algo No se vale quedarse quietito Mientras el otro Sufre Ah mientras el otro Pierde No se vale quedarse quietito Bueno No se vale quedarse quietito Así movete ¿Ves? Me muevo Me muevo Me muevo Para que no sufras Dale Ahí está Eso dale Movil yo este A ver si te da suerte ¿No? Capaz se hace fuerte Para arriba Sube y sale volando Así le sale capa Bien Muy bien La próxima La próxima Te va a hacer así Capaz agarra Y dice ¡Al ataque! Y sale volando Oh Que fácil Va a ser este Hola ¿En serio? Voy a haber ganado ¿Por qué saltes chabón? Y yo ¿Por qué no saltes? O sea Apriete el botón Claro Pasa que estaba Caminando Y ahora lo toma Como correr Cuando aprieto Muy bien Muy bien Hermoso Dios Podía haber ganado Toma Vení Yo ya rompí todo ¿Ya rompiste todo? Yo te voy a romper la cabeza A vos Vení Así está ¿A quién vas a romper? ¿A quién vas a romper? ¿A vos? Vení ¿Ves cómo te rompo? Así te rompo Mira Y me subo acá Mira Me quedo acá ¡Paparú! ¡Guau! ¡Qué movimiento más genial! ¡Chabón! ¡Ay! Tirarte el suicidio Me encanta No, no, no Hacelo más seguido Que es una jugada maestra Tiene que haber competitivo De Gambis Seguramente salís ganando Capaz ganás millones de dólares Déjame que Pensar la estrategia para No hay ninguna estrategia Ya perdiste Resignate Me encanta Es que Sale volando Y peteja porque se agarra ¡Guau! Esa jugada maestra Popu Imite el lanzo casa A ver si le sale ¿Qué estoy cogiendo del balcón? ¡Eh gente! Genial de la vida Hacen fotos Y siempre parezco arriba Y tengo que abrir ¡Mira! Ahí va ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Guarda conmigo eh! ¡Guarda! ¡Guarda con vos! ¡Guarda con vos! Que estás ganando todas Chabón Y esta cosa se pone complicada ¡Eh! ¡Ey! Bueno Chao Que te vaya bien Suerte de otra vida ¿Me contás? ¿Cómo te va con los jesucitos senpai? ¡Eh! 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 Les voy a probar yo a ver si la Azteca sigue funcionando Voy a probar todo lo que quieras Facha ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre acá adentro Facha? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Van a ir a chiscar en otro! ¡Hala! ¡Mirá dónde estoy! Soy un gatito ¿Un gatito? ¿Un gatito que vas a...? ¿Qué va a qué? ¿Qué va a qué? ¡No, no, no! ¡Terminé la frase! ¡Bien! Funcionó mi estrategia Facha No, no, no Caete ¿Por qué no te caes? ¡Wow! Funcionó mi estrategia de irme a la otra plataforma Dios santo Utilizando el juego de plataforma Lo mismo te funciona También En el Rayman Te vas a la otra plataforma Capaz llegas Lo romper Muy bien Vamos a pegar A ver si funciona mi estrategia De que si te pego Mientras estás ahí en peligro de muerte Ganás Vamos a ver si funciona mi estrategia Vamos a ver No sé, quizás no funcione ¡No funcionó Facha! ¡No funcionó Facha! ¡No funcionó! ¡Dios! ¡No! ¡No está funcionando! Espero que no Que dispusen Por el amor de ella Porque me estoy haciendo Todo el esfuerzo posible Ok Hola Por favor ¿Cómo vas a poder salir de esto? Ya sé Dale, dale, dale Quiero ver cómo sale de esto ¿Salió? ¿Salió de esto? Facha ¿Se aceleró en el sensor? ¡No! Mira esta escena épica Y ahí está Bueno No lo lograste Pero por lo menos Ganaste en un Uy, en esta Uy, esta Esta puede ser Esta puede ser la definición La que yo puedo ganar La que vos podés ganar Vamos a ver Si lo lográs Vas a una Te falta una sola más Y ganás, ¿eh? ¡Ah! ¡Dejá de agarrarme! ¡Llorón! Yo no ¡Soltame! Maricota Estoy haciendo lo que vos haces siempre Y te molesta, ¿eh? Mirá Hago así Yo como estoy volando yo, ¿eh? Yo tengo superpoderes Listo, ¿viste? Eran así Y ganás ¡Soltame! Bueno Ahí está, listo Sabía que iba a pasar eso ¿Por qué me soltaste? ¿Vos me pediste que te soltara? Bueno Te querés ir a la muerte Yo ahí Encantado de llevarte De la mano te llevo Pero cuando llegues a la muerte Lo mismo nos despedimos, ¿eh? Podría haber salido un empate Sí, salió un empate ¿Sí salió un empate, pirato? ¡Ah! Empate Puedo haber salido un empate La puta madre Pero salió un empate No se vale Hola Dios Dios, estoy en peligro mortal Estoy en peligro de muerte ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡No! ¡Ay! Me agarré una madera ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Este está más parejo, facha Sí, súper parejo, mira Porque el entorno me ayuda a ganar ¡No estamos cayendo! ¡Qué súper parejo de la pelota! El entorno me ayuda Me ayuda Porque en esto no es únicamente saber pegar Es saber pisar bien Es saber... Claro, por eso ¡Soltame, soltame, soltame! Bueno, también te suelto No voy a dormir No me hiciste Bueno, no, dormí Te lo hiciste Que vos quieras Pero vos Te vas conmigo, facha Ah, ¿me voy con vos? ¡Mira, chabón! Ahí arriba El pollo Anda a buscar el pollo Vamos, pollo ¡Vamos, pollo! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué fuerza que tenés, chabón! ¡Mira la fuerza que tengo, papu! ¡No! Toma 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 Bueno, está bien Toma 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 Ya me hartaste, pibito Ven ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Vi el salto y dije Bye, bye ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios santo! Me tienes que matar tres veces Y yo solamente una vez Para que pierdas el reto Pero yo confío en vos Yo confío en que lo vas a lograr Yo sé que vos podés, facha Solamente que no te estás mentalizando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que viva el reto! Estoy a cara Aquí Piri pi pi ri Piri pi 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 Piri Piri pi 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 piri Mano, facha No siempre se gana en esta vida Bueno, ya se que soy bueno Con el amor y todas esas cosas Ok, la frase sería Nunca ganás en esta vida Pero... ¡Arreventé el botón de like! ¡Suscríbete a eso nuevo! ¡Y Poder Dayme! Like para más videos como Jorge Estrategia, fecha Mira los videos que te recomiendo a ti Contenido variado Desde principio a fin Dale aquí sin miedo, sé que te divertirás No dependas de una serie, mira todas las demás Poder Dayme Suscríbete si sos nuevo Y no olvides darle like al video